Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender un nuevo tema acerca del árbol genealógico. Y como pueden ver, en este momento estoy dibujando el tronco de mi árbol genealógico. Ustedes pueden elaborarlo utilizando cualquier material que tengan al alcance en su casa. Ahora voy a pintar mis manos con témpera verde. Y voy a estamparlas haciendo las hojas. No se olviden de presionar fuertemente las manos para dejar las huellas. Les invito para que ustedes, los papitos y sus hijitos puedan estampar sus manitos. Ahora vamos a dejar que se seque. Mientras tanto, yo he impreso estas manzanitas de color rojo que van a ir en el árbol. Y también he impreso las fotos de mi familia. Voy a recortar las fotos y voy a pegar dentro de las manzanas. Te voy a enseñar el árbol genealógico de Claudia, de mi hija Claudia. Ella es Claudia, que es la hija. Claudia tiene a su mamá y también tiene a su papá. Todos los hijos tienen papá y mamá, ¿verdad? Entonces, Claudia también tiene abuelitos paternos, que serían los papás de su papá. Ahí están los abuelitos paternos. Pero también tiene abuelitos, Claudia tiene abuelitos maternos, que serían los papás de su mamá. Ahí está el abuelito y la abuelita maternos. Claudia también tiene tíos, que serían los hermanos de su mamá. Claudia tiene una tía que se llama Daisy y un tío que se llama Freddy. Y también tiene un tío por parte de papá, que se llama Lucy. Esto sería la familia de Claudia. La mamá, el papá, la tía, el tío y la tía, los abuelitos maternos y los abuelitos paternos. Muy bien, chicos. De esta manera hemos aprendido a elaborar nuestro arbolito genial, lógico. Y que todos los hijos tenemos a una mamá y a un papá y que también tenemos a los abuelitos, ¿verdad? Muy bien, y que también tenemos tíos, ¿verdad? Los tíos que son los hermanos de nuestro papá o de nuestra mamá. Ahora te invito a que tú elabores tu árbol genealógico con ayuda de tu papá o de tu mamá. Ok, chicos, nos vemos otro día. Adiós, adiós. Chau, chau.